Dios, te adoramos Jesús, aleluya, Dios le bendiga, no se asuste por el bastón, eso es para mi pierna. Dios es bueno para siempre su misericordia y nos hemos gozado adorando y bendiciendo el nombre del Señor, amén. Qué bueno es poder llegar a la casa del Señor y alabar y glorificar su santo nombre. En esta mañana pues nos sentimos contentos de estar en la casa del Señor, excusamos al pastor Carlos y a mi hijo Moisés, pues están en la República, si Dios permite regresan el martes, así que tenganlo en sus oraciones. También está el pastor Irving con ellos, el pastor de Virginia y un hermano de Virginia, el hermano Oswaldo. Y damos gracias a Dios por eso, así que a través de las redes, ayer tuvieron un culto, hoy tendrán dos cultos y una serie de cosas que están haciendo allá para bendición de esa comunidad, amén. Vamos entonces a pedirle a nuestros niños que hoy está el Nerser Intermedio Juveniles, porque hay capilla, que por favor vayan pasando a su lugar de reunión, mientras usted se pone sobre sus pies un momentito más, y me acompaña a la palabra. Te adoramos Jesús. En Primera de Reyes. Saludamos a la mamá del pastor Luis Rivera, que está con nosotros en esta mañana, nos gozamos. Así el esposo de Yarivis también nos gozamos de tenerlo con nosotros. Y también a Luis Galán, que está con nosotros, Dios te bendiga. Y a la hija de Isaura también. Pues vamos a la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19. Te adoramos Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. En el nombre del trino Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y dice el 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y es aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Acompáñeme a orar. Señor y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias en esta mañana por estos momentos de alabanza y adoración que hemos podido elevar hasta tu trono. Señor, gracias, porque son de bendición a nuestras almas. En esta hora, Padre amado, nos disponemos a sentarnos a escudiñar tu palabra. Gracias, Padre amado, porque la misma, Señor, es inspirada y dirigida por ti, Señor. Así que eres tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Permite que tú suplas la necesidad de cada uno de mis hermanos. No tan solo los que están aquí, los que verán luego este servicio y los que nos están viendo a través de la internet. Glorifícate de manera especial, Señor. Señor, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros sentidos, pero sobre todo a nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y aún lo que harás en cada una de nuestras vidas, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén. Bien, puede sentarse. Tengo una encomienda de parte de mi pastor Esther de felicitar a la líder de las damas y a todas las damas que participaron en el culto del viernes. Ya me llamó para extenderles esta felicitación, ¿verdad? Que se había gozado y que lo había visto completo el culto. Pues bien, el viernes tuvimos un culto hermoso donde se nos hablaba de que saliéramos de la cueva. Donde se nos hablaba de la experiencia de David en la cueva. Y yo me quedé meditando en esa palabra y tenía algo para traer, pero me fui entonces a Elías. Así que podríamos decir que esto es una secuencia del mensaje de mi hermana Damaris. En ninguna manera pienso tocar lo que ella tocó, pero fue de bendición a nuestras vidas y usted puede volver a escucharlo. Ahora, en esta mañana, mientras yo pensaba qué título le voy a poner a este mensaje y por qué la insistencia del Señor de hablarnos de la cueva. Fíjese que como maestra, yo sé que los alumnos aprenden, ¿por qué? Por la repetición. Así que es necesario a veces repetir las cosas para que uno, que no lo captaron de la primera, lo capten en la segunda y hasta una tercera. Más, hubo gente que no estuvo aquí el viernes y que tiene la oportunidad de estar hoy y Dios quiere que también tratar con usted, igual que lo hizo con nosotros y continuará tratando. Amén. Entonces, pensando en los títulos, yo puedo ponerle, como dice Sara, esa pregunta, ¿qué haces aquí? La cueva en que tú o yo nos encontremos. Puedo poner otro segundo título mientras necesitaba allí, porque todavía no le tenía título. Y decía, hay peligro en la cueva. Hay peligro en la cueva. Así que, ¿qué haces ahí? Hay peligro en la cueva. ¿Qué vas a hacer? Usted coge el título. Amén. Bien, pues entonces comenzamos. ¿Qué es la cueva? Y encontré que, aparte que nuestra hermanita nos compartió, que es el lugar hundido en la tierra, formado por la naturaleza o hecho por el hombre. Pero sabe que la cueva sirve para diferentes cosas. Hay gente que la utiliza como vivienda. Hay gente que la usa como almacén. Hay gente que la usa como cisterna. Y hay gente que la usa como sepulcro. ¿Qué es la cueva? Sirve para esconderse de la ley, de los enemigos y como refugio. Ahora pregúntate, ¿en qué clase de cueva tú te encuentras? Quizás piensas que estás en la cueva del almacén, en la cueva de la cisterna, en la cueva del refugio. Pero puedes estar también en la cueva del sepulcro. Entonces, ¿hay quien puede pasar toda la vida en la cueva? Hay quien la usa para hibernar y sale por temporadas. Y en el evangelio tú y yo no podemos darnos ese lujo de estar entrando y saliendo de la cueva. Porque hay peligro en la cueva. Nosotros, los seres humanos, no fuimos creados para habitar en la cueva. Los osos habitan en la cueva. El zorro, la hiena, el murciélago y la serpiente. Quiere decir que el oso se pasa de cinco a siete meses hibernando, durmiendo en la cueva. Y a nosotros no estamos llamados para dormirnos en la cueva y en nuestro caminar. Porque tú y yo no somos osos. Así que más vale que nosotros sí estemos despiertos. Porque la palabra dice, tú que estás dormido, ¿verdad? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo, porque no es tiempo de estar dormido. El apóstol nos narra la historia de un joven que estaba en medio del culto y se quedó dormido. ¿Y qué le pasó? No cayó y cayó muerto. Y tuvieron que ir a ministrarle. Pues tú y yo no estamos llamados para estar en cueva y mucho menos para estar dormidos. Otro animal que habita ahí es el murciélago. Y el murciélago carece de vista porque se deja dirigir como un radar, un sentido que tiene especial. Y el murciélago, a través de sus heces, causa infección y puede ocasionar la muerte en el ser humano. Por lo tanto, a ti y a mí no nos mandan a habitar con murciélagos. Ojalá, porque no somos chupasangre. Aquí venimos a darnos la mano el uno y el otro. También en la cueva puedo encontrar la serpiente. ¿Y qué hace la serpiente? Paralizarnos, matarnos, pero sobre todo inyectar veneno. Así que tú y yo tenemos que tener cuidado de llegar a la cueva porque en la cueva va a haber veneno. Va a haber muerte. Va a haber sueño. Y va a haber una serie de cosas que no son de beneficio para mi vida. Por lo tanto, sal de la cueva. Entendimos la definición, ¿verdad? ¿Y por qué no hay que estar en la cueva? ¿Sabes? Las cuevas no son lugares dignos ni mucho menos higiénicos. ¿Qué pasa? Estando en la cueva podemos estar varios días sin comer. Y cuando estamos varios días sin comer, nos debilitamos físicamente. Y cuando nos debilitamos físicamente, nuestro cerebro deja de funcionar adecuadamente. Y esto nos lleva a tomar malas decisiones. No tomamos las consecuencias de las acciones y tomamos malas elecciones. Por lo tanto, ese es el peligro de la cueva. Segundo. Son cinco puntos que le voy a dar. Vamos por el segundo. ¿Qué es el segundo? ¿Qué va a hablar ahora la pastora? Ya te expliqué de la cueva y todo lo que envuelve. Te voy a decir las consecuencias de estar en la cueva. Ah, pero no era lo mismo. No, escuche esto. En la cueva, la luz falta siempre. En la cueva, el que vive ahí se adapta a vivir en condiciones de oscuridad. Cuando nosotros nos apagan la luz porque vamos a ver algo en el proyector, ¿verdad? Que nuestra vista se molesta. Los mineros que estuvieron en Chile, ¿verdad? En esas cuevas profundas, cuando salieron, tenían que salir con aditamentos especiales porque no estaban expuestos a la luz. Entonces, el peligro de estar en la cueva es que me acostumbro a la oscuridad y las cosas que hay en la oscuridad. Entonces, tú y yo no podemos estar en la oscuridad porque nosotros fuimos llamados a hacer luz y no habitar en las tinieblas. Así que, la consecuencia de estar en la cueva es oscuridad total y por eso pierdo el sentido de la vista. Y la vista es bien importante. Porque se supone que nosotros tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si yo no tengo la vista, no puedo ubicar mis ojos en Jesús. Dice que otra consecuencia de vivir en la cueva es que perdemos el color de nuestro cuerpo. O sea, hay una dispegmentación. Alaba. Hay una dispegmentación. ¿Qué es eso? Bueno, la pigmentación de la piel es que es un mecanismo de autodefensa de la piel a la luz solar. Entonces, nos protege de los efectos negativos del sol, del envejecimiento y del cáncer. Entonces, cuando tú y yo nos metemos en la cueva tras de que nos quedamos ciegos, nuestra piel se muda. Entonces, se debilita. Y entonces, perdemos nuestra cobertura. Porque es necesario para que nosotros podamos sobrevivir. ¿Está entendiendo? La importancia de no estar en la cueva. Entonces, ya voy para el tres. ¿Cuáles son las causas? No se emocione mucho que el cuatro y el cinco son más largos. Vamos al tres. ¿Qué dice? Dice, ¿cuáles son las causas para llegar a la cueva? Ya vimos qué consecuencias puedo tener de estar en la cueva. Ahora te voy a decir qué causas pueden haber para que tú y yo lleguemos a la cueva. Podemos llegar a la cueva por la aflicción, por el dolor que nos lleva a escondernos, a aislarnos, por la impotencia, por el cansancio, por el temor. El miedo aísla a las personas del plan, de su plan divino. Estas son algunas de las causas que nos llevan a aislarnos. Quizás puede ser un fracaso. Quizás puede ser una pérdida. Usted añádale la razón por la que usted o yo lleguemos a esa cueva. La cuestión es que esta mañana Dios quiere sacarnos de esa cueva. Empezó el viernes y gloria a Dios por los que salieron. Pero en esta mañana Dios quiere hacer aún mayores cosas. Y quiere entonces redirigirte y decirte por qué no puedes volver a esa cueva. David llegó a la cueva de Adulán que significa refugio, reposo, lugar cerrado. Pero sabe que Dios quería que él mismo, Dios, fuera su refugio. En el Salmo 71.3 mire lo que dice. Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque eres mi roca y mi fortaleza. Aleluya. Dios quiere que en lugar de que la cueva sea mi refugio, él ser mi refugio. Y el salmista lo entendió y pudo escribir esto en el Salmo 71.3. Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. Quiere decir que continuamente van a seguir los ataques. Continuamente van a seguir las luchas. No es que van a parar. Pero yo sé a dónde tengo que acudir. Yo sé a dónde tengo mi refugio. Keila lo leyó en el Salmo, ¿verdad? Que Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. En medio de nuestra tribulación. En medio vamos a alzar nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? David entendió que en tiempos de desánimo y siempre podía acudir a Dios. Entonces tuvo que tener un corazón humilde. Tuvo que mirar y pedir a Dios que tuviera misericordia de él. Entonces pudo orar y clamar al Dios Altísimo que lo fortalecía. Entonces tuvo que obedecer y cantar alabanzas al Señor. Amén. Entonces, ¿dónde quiere Dios que habitemos? Si Dios no quiere que habitemos en cuevas. Porque ahí hay muerte. Dijo esta frase mi hermana Damari y el pastor. Señor, que Dios repetirá lo que necesitamos oír hasta que cambiemos. Dios va a repetir, sal de la cueva hasta que salga. Dios va a repetir, sal de la oscuridad hasta que la luz de Cristo te alumbre. Dios va a repetir, despiértate tú que duermes para que Cristo te alumbre. Hasta que haya cambios. ¿Hasta cuándo, Señor? No le dijo que va a perdonar setenta veces siete. Porque si de la primera no entiendes, vas a tener que seguir haciendo. Y aunque se sigan haciendo, tienes que seguir perdonando. Hasta que lo internalices y ya lo hagas. Como dicen, por default. Good. I'm proving, Chris. Ok. Entonces, ¿dónde vamos o debemos habitar? Dice el Salmo 91, 1. El que habita, ¿al abrigo de dónde? Del Altísimo. ¿Dónde debemos habitar en lugar de la cueva? Al abrigo del Altísimo. Cuando yo habito, o sea, tengo mi residencia, el abrigo del Altísimo, morará, entonces, ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Del Todopoderoso. Y ese Todopoderoso me dice, no tienes que ir a la cueva porque cuentas con el que es el grande, el gran yo soy. El único, el fuerte, el verdadero. Entonces, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Oye, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, ¿qué dice? Estarás seguro. Qué lindo es el Señor. Entonces, en vez de habitar en la cueva, que es un lugar que no está limpio, un lugar que es incómodo, las plumas de sus alas, oye, son suaves las plumas, oye, te acarician, te guardan. Son tan maravillosas las plumas porque las aves, usted las ve con esa majestuosidad, los ve que los cubre la gallina, los polluelos, como dice el Señor, cuántas veces traté de ponerlos debajo de mi sala. Y libras de tal forma, están creadas de tal forma que no permite que la lluvia de los toque. Usted ve los patitos en el agua y anda con los chiquitos ahí debajo y ellos salen nítidos. Imagínense cuán más grandes y más poderosas son las alas del Señor. Entonces, nos dice, ¿por qué despreciar mis alas? Por estar en una cueva. Trae a memoria la palabra. Dijeron que cargaron con una promesa. Trae a memoria esa palabra. Y dice, Señor, gracias porque puedo habitar abajo de tu sombra. Gracias, Señor, porque tú me cubres con tus alas. Gracias, Señor, porque en ti estoy seguro. Aleluya. Dice el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, ¿cómo? Por tu habitación. Qué hermoso es el Señor. Dice el 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios nos quiere habitando al abrigo del Altísimo. En 2 Samuel 22, 7, dice, En mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a Dios. Desde sus templos oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Puedo habitar bajo la sombra del Omnipotente, pero puedo habitar invocando al Señor desde su templo, porque Él va a oír mi voz y va a hacerse presente. Aleluya. ¿Dónde voy a habitar? Dice el Salmo 27, 4. Algo que usted y yo debemos procurar. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Oye, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Usted sabe qué hermoso es eso? Oye, yo me gozo y me deleito en esta palabra, porque yo he visto testimonio vivo de gente que se deleita en la hermosura de su casa. Nosotros teníamos una anciana en el antiguo templo. Ahora se me fue el nombre que vivía por aquí cerca. No, no es Aseti. Esa es una nena de 15. Estaba hablando. Que la traía el hermano que tocaba la guitarra. Vivía por aquí. Bueno, yo la entrevisté para una clase de estudios sociales en la universidad sobre la llegada de los españoles. Estoy hablando que era hermana Rita. Llegó hermana Rita. Era más o menos como hermana Esther y su pelito blanco y delgadito. Y ella la traía casi, pero ella terminaba en el altar arrodillada. Y yo tengo esa imagen fresca de esa mujer que llegaba y era de oración. Yo tengo fresca a una pastora de 99 años que el día que no viene a la iglesia está conectada y me llama. Felicita a las damas y felicita a Damaris y felicita a la que dirigió porque ese culto estuvo grosorioso. Y cuando no se puede conectar me llama. ¿Va al culto o no va al culto? Alaba y tiene 99. Y nosotros nos preocupamos tanto y lo veo cuando pueda, cuando quiera. Y si hay alguien que puede estar excusada humanamente hablando de verlo porque ella tiene problemas con su vista pero ella dice aunque no lo vea, no distinga, yo lo reconozco por su voz. Por eso las ovejas conocen su voz, al pastor. Así que no hay excusa. Entonces yo lo que vengo a decirte en esta mañana vuelve a tu amor y tu deseo de estar en la casa del Señor. Vuelve a tu anhelo de inquirir en su santo templo. Vuelve al deseo de que la cueva donde te has requedado en esta pandemia no sea motivo de comodidad para no anhelar estar en este lugar santo. Entonces el salmista le dijo una cosa he demandado, o sea, le he pedido al Señor y esta buscaré. Porque el Señor cuando pueda llego. No, no, yo voy a buscarlo. Yo le voy a pedir a Dios pero yo también voy a hacer porque Dios siempre espera que tú y yo hagamos la parte que nos corresponde. que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Oye, los dos ancianos que estaban todos los días, Simeón y la profeta, estaban en el templo esperando con una promesa. Dicen que nosotros cargamos una promesa. Más vale que estés en el templo cuando venga la promesa y puedas agarrarla. Oye, porque si ellos no hubieran dicho llevan muchos años yendo al templo y no pasa nada y no llega el Mesías, María y José llegaban con el niño y si ellos no hubiesen ido ese día se hubieran perdido de ver la salvación por la cual habían estado orando. Entonces a veces permitimos que las cosas mínimas y grandes nos retengan en casa, nos retengan en diferentes situaciones y no llegamos a la casa. y Dios esperándote con la promesa y Dios esperándote para que la veas y la recibas. Entonces en esta mañana Él te dice, no permitas que te sigan robando que ya tu promesa está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Pero tienes que llegar para tomar posesión de ella, tienes que llegar para arrebatarla, tienes que llegar para que lo veas y lo creas. Aleluya. Dice entonces en el Salmo 26, 8, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Hay que amar la habitación de tu casa, hay que amar donde usted se congrega, donde usted busca la presencia del Señor, donde usted recibe el alimento. Tiene que amarlo. Por eso entonces dice el Salmo 16, 11, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Es que no hay otro, no hay otro lugar donde tú y yo podamos buscar refugio. No hay motivos para ir para la cueva, no, mi refugio no es el oso, mi refugio no es por más linda que me ponga en la cueva, para allá no es. Pero hay gente que se acostumbra. Oye, yo vi videos en YouTube porque yo me ponía y esto en la cueva y usted me veía, estaba ahí navegando. Y entonces veía gente que todavía llevan generaciones viviendo en la cueva y veía a las mujeres cargando el agua porque el agua no hay en la cueva. Y veía gente como si fuera barbecue cocinando en pleña y piedra porque no hay electricidad. Y yo veía, entonces yo decía, mandaban los muchachos a la escuela y tenían que caminar kilómetros y regresaban y decían, pues los mandamos para que aprendan pero seguimos acá. No hay nevera, no hay un montón de cosas y está bien, esa es su cultura y se respeta pero yo decía como muchas veces nuestra mentalidad no es renovada y nos acostumbramos a estar en la cueva y decimos, es que así es que vivía mi papá, así es que vivía mi mamá, así es que vivía fulano, es que así hemos vivido todo. Pues no te conformes, sal de la cueva porque tú no fuiste llamado para vivir en ella. Lo que ellos hicieron, tú no tienes que repetirlo, tú vas a mejorarlo. Ponle la electricidad, no, no, sal de la cueva y úsala para que la gente mira, de ahí me sacó Dios. Que sea un museo, que sea un recuerdo, pero no sea para un lugar de estancamiento y de muerte. En Juan 14 dice, el que me ama mi palabra guardará. Y mi padre le amará. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, vendremos a él y haremos morada con él. Dios quiere que yo habite en su templo, pero es que él va a habitar en mí. Y Dios, ¿dónde va a estar? En el templo, esperándome. Y quiere que yo, que él habita en mí, pero para eso tengo que, lo que nos ministraba el pastor, alimentarnos de la palabra, guardar esa palabra. Entonces, en Juan 8, 31, nos dice, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si somos sus discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad nos va a quitar las vendas para que nosotros podamos salir de la cueva, porque entenderemos que no es ahí donde Dios nos llama a vivir, sino él va a ser nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. Amén. Entonces, a esas causas que me llevan a la cueva, hay que recortarle lo siguiente de la palabra. Número uno, que el Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Él es mi luz, y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Tanto David como Elías, el miedo los llevó. A David los seguía Saúl y su ejército, mientras a Elías, Jezabel dio una palabra de muerte contra él. Y ambos estaban escondidos porque tenían miedo que peligrar a su vida. Pero entonces, si yo declaro esa palabra y yo la confieso y yo lo creo, entiendo que el Señor es mi luz y mi salvación. Para eso necesito leer la palabra. Para eso necesito ser revertido de su Espíritu Santo. Para eso yo necesito tener comunión con el Señor. Usted vio a los apóstoles antes de que llegara el Espíritu Santo a la tierra. Negaron al Señor, corrieron, se escondieron después que el Maestro no estaba. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, usted no vio a ninguno corriendo. Usted los vio enfrentando las situaciones. Usted vio a un Esteban siendo apedreado y diciendo, veo los cielos abiertos y a uno grande sentado al lado del Padre que está en los cielos. Porque la diferencia la hace quien hace morada en ti. Por eso no nos manda estar en la cueva, nos manda a buscar presencia, a llenarnos de la palabra y tener intimidad al Señor. En el Salmo 34, en el 27 decía, una cosa demandada a Jehová, eso lo leí, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura e inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo ¿cuándo? En el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová que es lo que nos decía Damaris el viernes. Cantaleluya, eleva la alabanza para que pueda salir de esa situación. Entonces, en el Salmo 34 nos dice lo siguiente, el versículo 4, busqué a Jehová ¿y qué dice? Se hizo el desentendido. No, busqué a Jehová y Él me oyó. Aleluya. Qué certeza, qué seguridad, que a veces usted habla con alguien, en casa me lo hace una joven, me está hablando y sabe que yo estoy y ella, ¿qué fue lo último que dije? Y yo, y entonces, si se lo digo, me dice, esa es memoria auditiva, eso es porque, ¿de qué te estaba hablando? Pero qué bueno que el Señor no es así, que su oído está presto y responde. Tengo muchos, aquí hay también dos o tres pacientes como yo. O que les han hecho la misma prueba, la va. Pero, ¿qué nos dice el Señor en esta mañana? Que Él no es así, qué bueno, cuántos dan gracias al Señor que Él no es como nosotros. Que Él dice, busqué a Jehová y Él me oyó, aleluya, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, Dios nos está diciendo en esta mañana, no hay por qué estar en la cueva, porque si tú me clamas, yo respondo. Si tú clamas y me pides, yo voy a estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque el ángel de Jehová, dice el 7, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Dice el 13, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice el 17, claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Jehová está cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya. Causas que me llevan, recordémosle la palabra, el Señor reprendió al enemigo citándole la palabra, no con su fuerza, con la palabra. El Salmo 55, el versículo 16, 17 y 22 dicen, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Él me salvará. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Lo que pasa es que nosotros nos cansamos. Ella solo dijo una vez, no, la que estaba pidiendo el milagro, pues no estaba en la mesa e insistía y Él dijo, por la insistencia, no te toca, esto es para la comida para los que están en la mesa. Pero ella le dijo, aunque sean las migajas, olvídate lo que caiga, yo me alimento. Entonces nosotros tenemos que ser persistentes. ¿sabe qué? ¿sabe qué sabe? ¿sabe qué sabe? ¿sabe qué sabe? ¿sabe qué sabe? Que el problema suyo y mío es que muchas veces para las cosas terrenales mostramos insistencia y perseverancia, pero cuando son batallas o cosas espirituales que muchos nos retenemos. Y Dios está buscando ¡Hello! Dios está buscando que usted y yo nos agarremos y que con la misma tenacidad que yo lucho para las cosas terrenales aún mayor sean para las espirituales. ¿Por qué puedo alcanzar unos estudios? ¿Por qué puedo conseguir la casa? ¿Por qué puedo conseguir el auto? ¿Y por qué no puedo cumplir el propósito de Jehová sobre mi vida? ¡Hirracatala y kiyama! ¿Por qué puedo poner empeño para estudiar para un examen pero para buscar liberación y sanidad de mi vida no puedo? Dios quiere gente resuelta Dios quiere gente que le diga Señor tú lo hiciste una vez y lo puedes volver a hacer yo necesito de ti ayúdame pero como decía Keila ahorita hay batallas que mis hermanos no pueden lucharlos solos para eso somos un cuerpo para eso es que nos necesitamos que oremos intercedamos los unos por los otros porque a veces sus manos están abajo y necesitan que tú y yo se las alcemos pero por eso llegan a la cueva y tú y yo pasamos todavía está en la cueva ¿y qué estamos haciendo por los que están en la cueva? ¿los dejamos dormir ahí en la cueva? está tranquilito no molesta a nadie se está muriendo y necesita que tú y yo le ayudemos lo llamemos oremos ayunemos intercedamos para que salgan de esa cueva necesitamos que formemos prioridades fijemos prioridades en nuestras vidas porque la venida del Señor está cerca eso yo no tengo que predicarlo usted lo sabe pero nos acomodamos a tantas situaciones en el mundo que se nos olvida que se nos acaba el tiempo y que Cristo viene pronto y es bueno tener la casa y es bueno tener el carro y es bueno alcanzar los estudios universitarios y es bueno tener títulos pero mejor es estar a cuenta con el Dios de arriba no puedo perder eso de perspectiva porque Él me va a llamar a cuenta en la escuela bíblica los miércoles de que estamos hablando por si no lo sabías que somos mayordomos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos comenzaron hablando del tiempo del talento del tesoro y la semana pasada era que somos mayordomos de la familia entonces hay muchas cosas por las que yo tengo que darle cuentas al Señor y no puedo darme el lujo de quedarme en la cueva porque hay consecuencias entonces tengo que hacerlo eso no estaba ahí así que me disculpa eso es tarde mañana clamar al Señor entonces Él dice en el 55 22 echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo amén si lo que te llevó a la cueva es el cansancio en Isaías 40 29 Él dice Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen oye pero los que esperamos en Jehová tendremos nueva fuerza levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán entonces qué debo preguntarme dice el Salmo 42 Dios ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí va a llegar el ataque va a llegar la interrogante va a llegar el cansancio en medio de la espera y dice ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Dios quiere hacer cosas en nuestra vida Dios anhela que logremos cosas pero Dios quiere que nosotros depositemos toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros amén entonces para poder salir de la cueva necesitamos adorar al Señor para poder salir de la cueva necesitamos dependencia de Dios recordar las cosas que Dios ha hecho y hablarle a tu alma el salmista en el salmo 42 decía yo me acordé cuando yo iba a la casa de Jehová en medio de multitud en alabanza del pueblo en fiesta entonces me digo ¿y por qué te estás abatiendo? si tú sabes para dónde es que tienes que ir si tú sabes quién tiene la respuesta si tú sabes quién es el auxilio y el socorro camina camina al templo camina a la casa del Señor busca la presencia para que puedas prevalecer quiere decir que para vencer en medio de la cueva tenemos que procurar esa adoración esa dependencia aún la obediencia y la lectura de la palabra entonces necesitamos recobrar lo que hemos perdido que yo dije que perdíamos dentro de la cueva la vista entonces dicen proverbios 29 18 lo siguiente donde no hay visión el pueblo se desenfrena pero bien aventurado es el que guarda la ley donde no hay visión y visión puede ser tanto física como la palabra profética el pueblo se desenfrena se disipara se riega perece pero el que guarda la ley el que guarda la palabra ese si va a tener la vista el salmo 119 105 dice un texto muy hermoso lámpara es a mis pies tu palabra ve porque no podemos estar en oscuridad porque si nosotros tenemos la palabra del señor vamos a estar alumbrados voy a tener dirección para mover mis pies y mis pasos lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino sabe como recobro la vista dice en primera de pedro 2 9 lo siguiente oye somos no somos oso no somos serpiente no lo busque que ahí no lo dice se lo estoy diciendo yo no somos oso no somos serpiente no somos ninguno de esos animales pero dice en primera de pedro 2 9 que somos linaje escogido somos real sacerdocio somos nación santa aleluya somos pueblo que pertenece a dios para proclamar las obras maravillosas de quien de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz si yo estoy en las tinieblas a mi no me ha alumbrado cristo si yo permanezco en la cueva se me olvidó que yo fui llamado para salir de esa oscuridad a la luz de cristo y el señor nos quiere caminando en la luz y no en medio de la oscuridad así que para que la luz prevalezca me tengo que alimentar de esa lámpara que es la palabra para que esa luz prevalezca sabe que necesito tener aceite para que mi lámpara se mantenga encendida y el aceite no es otra cosa que el tipo del espíritu santo y de su presencia por lo tanto si yo tengo dependencia de dios si yo busco la adoración si yo busco la intercesión si yo leo la palabra tengo que avivar el fuego del don que está dentro de mí y en la cueva no se va a manifestar es fuera de ella así que tenemos que procurar esa presencia que esa luz no se apague recobramos la vista si hacemos eso aleluya que me falta la piel como voy a hacer para que esta piel no se dañe para la pigmentación para que se cubra de los del sol ajá ese me gusta mucho el salmo 121 dice Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha por tanto el sol no te fatigará de día ni la luna ni aún la luna de noche porque Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma usted sabe eso Él guardará tu alma Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre qué hermoso es el Señor oye no me tengo que preocupar espiritualmente para proteger mi piel porque yo tengo a Jehová mi guardador el que es mi sombra para sacar al pueblo de Israel Él andaba con columna de nube y columna de fuego pero hoy Él es columna completa para mí a cada uno de nosotros donde tú vas donde tú vas donde tú caminas Él sigue siendo tu guardador y el mío amén entonces qué es lo que la pastora te ha traído ya estoy en el final cuántas dan gloria a Dios qué podemos entender de que el viernes el Señor nos habló ahí de David tan hermoso y esta mañana nos ha venido a dar unos puntos adicionales de la cueva y en este caso de Elías tengo cuatro personas aquí que es lo que tengo apuntado que estuvieron en la cueva número uno Lot en Génesis 19 y 30 dice que cuando fue rescatado de Sodoma y Gomorra con los ángeles su esposa miró atrás quiere decir que cuando Dios te manda salir de algún sitio no estamos llamados a estar mirando atrás y anhelando ni por curiosidad nuestros ojos tienen que estar caminar nuestro nuestro tema derecho y hacia adelante así que tras de que estaban en un lugar que no era el correcto porque a veces somos tercos alaba y queremos permanecer en un lugar donde Dios nos ha dicho que no debemos estar y el otro quedó bien allí yo no me meto con esa gente pero vivimos bien y Dios es un Dios celoso y gracias a Dios por la intervención de Abraham orando por él es que él alcanza la misericordia pues bien que te quiero decir de Lot no bastó con que Dios los salvara porque a veces Dios te saca de la cueva pero nosotros volvemos y nos metemos ¿sabes? mandó a los ángeles para sacarlo y le dice a prisa nos vamos de aquí coge tu familia para que puedan prevalecer su esposa hace eso llega con sus hijas ¿qué hicieron sus hijas? el habitar en la cueva dijeron estamos solas con papi no va a haber descendencia tuvieron relaciones con su padre y terminaron en incesto entonces hay problemas cuando yo decido permanecer en la cueva cuando Dios me sacó a libertad y no a estar en cueva porque puedo correr la suerte de Lot y puede haber pecado en mi vida no estoy diciendo que va a ocurrir esto puede haber pecado da cabida a eso porque él ni cuenta se dio porque se vio y ellas fueron las que tomaron la iniciativa no fue que él lo provocara pero fue partícipe entonces tú y yo tenemos que cuidarnos porque esto no es cuestión de que ah mira es una historia es la cueva no es que puede ser una realidad en nuestras vidas y tenemos que tener cuidado porque eso puede ocurrir el segundo ejemplo que fue Elías en Primera de Reyes 19.9 Elías un hombre como usted y yo sujeto a pasiones y que Dios lo usó con poder y después que estableció el altar del Señor y que Dios hizo grandes cosas ante la amenaza de Jezabel corrió a la cueva que nos dice que el que esté firme mire que no caiga porque yo dije el viernes que todos estamos expuestos a expensas de terminar en una cueva el problema está si nos quedamos en la cueva o decidimos salir de la misma Elías le pasó como al hombre del estanque de Betesda que el hombre del estanque de Betesda Jesús se le acerca y le dice que quiere que te haga y él le decía no es que nadie me lleva porque viene el ángel que mueve el agua que esto y lo otro que quiere entonces a veces Dios está hablando así con nosotros y él esperando que nosotros le digamos y nosotros haciéndole toda la historia como yo le hago a mis hijas y me dicen mami al grano oye y están ahí y el Señor le dijo yo lo leí con ustedes dos veces que haces aquí el Señor sabía porque estaba ahí pero él quería oírlo por su boca que él lo confesara así que lo primero que tenemos que hacer es Señor si estoy en la cueva señores por esto esto y esto ten misericordia de mí ayúdame a salir de la cueva y el Señor le dio ¿sabes qué hizo el Señor? tenemos que tener cuidado de estar en la cueva ¿por qué? porque él lo mandó a regresar por el mismo camino pero Dios no lo volvió a usar como lo usaba Dios lo mandó a ungir al próximo que se quedaría a cargo del ministerio de él y Dios se lo llevó no es que él se condenó Dios dijo para que se pierda me lo llevo para que siga sufriendo ya él hizo su trabajo vámonos pues tenga cuidado que usted en el entrar y salir de la cueva Dios le dijo pues vamos a llevarnos para que se pierda me lo llevo ay pastora tan lindo que está el mensaje ahora usted está entendiendo la seriedad de la cueva porque le dijo regresate unjete a este a este Eliseo pide la doble porción ahí se la da y el Señor se lo llevó no es que se quedó ministrando Dios lo sacó y le dijo me lo llevo ya él hizo su parte igual que Juan el Bautista hizo su parte entonces Dios nos dice cuidado en la cueva lo que hace porque es que tengo un celo vivo mira yo dejo de ir a la iglesia porque yo veo tantas cosas que yo confiaría y los pastores hacen o permiten eso decía elía hay un celo y he quedado yo porque en la iglesia yo soy el único que hago esto o hago lo otro alaba y el Señor y el Señor le dijo párate ahí que yo he permitido que hayan rodillas todavía voy a permitir que siete mil rodillas no se doblen ante Baal entonces nosotros tenemos que tener cuidado del celo que tenemos o de donde estamos parados el tercer ejemplo David Dios lo saca de la cueva para convertirlo en rey para darle su lugar oye pero le pasó como José fue probado porque tuvo el rey varias veces en su cueva en dos ocasiones cortó hasta un pedazo del manto y lo mostró pero no se atrevió a tocar el ungido así que David Dios tuvo misericordia sacándolo de la cueva pero estuvo años en ese entrar y salir hasta que Dios le permitió establecerse entonces tenemos que no desesperarnos tenemos que respetar y estar atento a la voz del Señor cuarto ejemplo que estuvo en la cueva ese está en Juan 38 44 y me gustó y es con el que voy a terminar había un hombre que estaba en la cueva y se llamaba Lázaro y tenía una piedra y era amigo del Señor y el Señor lo amaba y cuando Jesús se apareció y sacó a este de la cueva llamó a Elías y lo sacó de la cueva pero a Lázaro también lo sacó de la cueva y lo llamó sobre su nombre porque cuando Dios te va a sacar de la cueva Él te llama por tu nombre porque Él sabe en la cueva que tú te encuentras ¿sabes? no te equivoques pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere hacer? Dios no quiere transponerte como Elías Dios no quiere que pase nada malo en tu vida como Lot con sus hijas Dios quiere darte vida y vida en abundancia como lo hizo con Lázaro Él quiere resucitar lo que está muerto en tu vida y en la mía para testimonio de aquellos que piensan ya ahí eres a este no lo levanta nadie allá Dios se olvidó de él ya el propósito de él está muerto olvídate de lo que digan el que está en la puerta te dice sal fuera aleluya sal fuera y esa es a la voz que tú y yo tenemos que hacerle caso Dios quiere dar vida y vida en abundancia pero cada uno de nosotros tenemos que ser sinceros Señor esta es mi cueva Señor esto es lo que me trajo hasta aquí Señor esto es lo que me ha detenido en mi ministerio en mi llamado en mi familia lo que sea mis hijos mi esposo usted dígale que lo llevó a la cueva yo tuve que reconocer y quiero mis piernas de vuelta Señor devuélveme mis piernas y el Señor me dijo pues sal de la cueva pues deja de comer lo que hay en la cueva y aliméntate de otra forma ah pues ponte a hacer esto otro usted está entendiendo y hay cosas y actitudes que tenemos que dejar porque las hemos traído de la cueva y Dios quiere limpiarnos porque nos llama a santificarnos porque su venida está cerca así que eso es lo que yo he compartido contigo en esta mañana Dios quiere gente fuera de las cuevas para que rescatemos a un mundo que anda submergidos en sus cuevas pero no es una comunidad de cueva a cueva que nos vamos a llamar porque a libertad nos llamó el Señor oye ese grupo que andaba con David en las cuevas llegaron como los endeudados llegaron como una serie de nombres los enfermos bueno los marginados pero salieron cambiados como los valientes de David quiere decir que cuando Dios te saca Dios te transforma Dios cambia tu nombre Dios restaura lo que ya pasó en tu vida y en mi vida y lo hace para su gloria quiere decir que el llamado si sigue vigente si sigue constante pero está en que yo decida poner mis pies y caminar hacia adelante podemos orar en esta hora y darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno yo no sé cuál es la cueva en la que te has estado refugiando y has pensado que has estado seguro yo solo sé que el viernes y hoy Dios ha dado oportunidad y nos ha venido a decir no te quiero en la cueva porque hay peligro en la cueva y es hora de salir de la cueva y Dios quiere que nosotros estemos a cuentas con Él así que vamos a orar Señor yo te doy gracias gracias Señor por tu amor y tu misericordia gracias Señor por el perdón de nuestros pecados gracias Señor porque estás aquí nos ha ministrado a través de tu palabra hay circunstancias en cada uno de mis hermanos y aún aquellos que nos vengan a través del internet que nos empujaron con violencia y los temores la angustia la aflicción la prueba quizás la falta de fe o confianza quizás la presión nos llevó a cada uno de nuestras cuevas en esta mañana volvemos a ti en esta mañana Señor nos dirigimos a ti y te pedimos perdón Padre amado quizás por nuestra falta de fe e inseguridad y te pedimos como el salvista devuélveme el gozo de tu salvación devuélveme la fe y la esperanza en ti a tus promesas y a tu palabra porque tú no quieres la muerte del que muere tú quieres darnos vida y vida en abundancia ayúdanos Señor a entregarte estos miedos estos temores que nos hacen Señor ser ambivalentes que nos hacen fluctuar y cambiar de ánimo que nos roban la paz la armonía en el trabajo en la escuela Señor en la casa y en esta hora ayúdanos Señor a mantener nuestras lámparas encendidas pon hambre en nosotros de tu palabra Señor que valoremos una salvación tan grande porque tu venida está cerca ayúdanos a mirar tu rostro para que seamos alumbrados no permitas que andemos en valle de sombra de muerte Señor sino que busquemos los pastos que tu nos ofreces Jehová que entendamos que tu eres nuestro pronto auxilio nuestro refugio Señor en medio de la tribulación ayúdanos a estar anclados en tu roca firme ayúdanos a levantarnos del sueño y a poderte mirar a ti porque el tiempo se acerca Jehová y queremos estar aptos para este encuentro contigo ayúdanos Señor ayúdanos mi Dios en esta mañana que el que se sentía Padre amado en oscuridad tu luz lo alumbre que el que se sentía ya su piel Señor maltratada ya sin aliento sin vida te vuelve Señor vida esos huesos secos regenera su piel regenera su vista Señor que pueda ver pasacolirio o así como Lázaro cuando salió de la cueva tú dijiste desatarle desatémoslo en esta mañana Señor los que nos tenía atado en medio de la cueva y ayúdanos a mirarte a ti bendice esta iglesia bendice los que nos ven a través de la internet permite que ellos también puedan sentir la liberación que tú les estás ofreciendo en esta mañana aún las vidas que nos vayan a ver a través de la internet Señor luego más tarde gloríficate de manera especial que esta palabra siga tocando Señor las vidas y dándole la paz el consuelo y la fortaleza y que podamos entender Jehová que no fuimos creados para habitar en la cueva porque tú no tienes lugar especial a cada uno de nosotros hay una tierra prometida hay una tierra de bendición hay unas moradas celestes que nos esperan Jehová pero necesitamos pelear esa buena batalla de la fe mientras estemos aquí en la tierra ayúdanos a mantenernos mirándote a ti Jehová gracias gracias por esta palabra gracias por cada uno de tus hijos gracias Señor en esta hora por lo que has hecho yo sé que lo mucho más abundantemente de lo que te hemos pedido es lo que tú vas a hacer en cada una de nuestras vidas Jehová en el nombre de Jesús que lloro y te doy gracias mi Dios amén gracias Señor gracias Jesús gracias